Pues ya nos vamos a la cabalgata, pero antes de irnos a la cabalgata, por aquí vamos a grabar poquito, ya están haciendo el asado, harto asado recuerden, los papás invitaron a toda la gente que quiera venir a comer, a la misa y al bailongo, ahora sí que se va a poner bueno, va a haber mariachi, música huasteca, ahorita me decía, oiga, ¿quién que le quiere mandar saludos? Adelita Díaz, Díaz Acuña y a mi yerno Alberto Gámez y mi nieto Betito, Andile, ¿qué está en dónde? Está en Norte Carolina, Virginia, o sea, se mueven de un lugar a otro, Andile pues, un saludote hasta ellos, Douglas, Houston, amigos, todos, todos los amigos están por allá, que son acá de Yera, Tamaulipas, y pues aquí cooperando, ahorita se aventó todo lo que está aquí en la carne, y ya está ya en el, alzándose por allá y de este lado, y pues muchas gracias, oiga, y pues bueno, es que para que reciban los saludos ahí, que son, es su hijo, su hija y su yerno, Andile, Andile pues, dice que es el yerno consentido, ah, ay, se van a enojar a los otros, falta otro, don Luciano Ruiz, Andy, ay, porque si no se enoja, bueno, los dos son consentidos, están los dos allá, eso yo lo dije, no se van a enojar, este, acá está la señora, mire, está meneándole aquí al cazote este, que también, hace rato decíamos que es como para que llenes personas, nada más esto, venganse todos a divertir, vuelvo a repetir, venganse a divertir, a divertir, los papás gastan mucho y hacen mucho sacrificio, para que ustedes se vengan a divertir, la fiesta es para todos ustedes, porque también los están invitando, y pues no voy a faltar aquí, ahora sí que la tía, Graciela, que quiere mandar saludos a quién? a Zaira y a Zaira, Arturo, Rolando, Bere, sus niños, a Beto y a Adelita, a todos ellos que están en North Carolina, Andile pues, un saludo, nosotros ya nos vamos a la cabalgata, ahorita también decía, no podía faltar el bisabuelito, que es un honor grabado al bisabuelito, mire nomás, aquí está también cooperando, meneándole a los, ya iba a decir chicharrales, no, al asado, al asado, va a ser para el asado, a Chucho, a Chucho, ahí los mando saludar a Chucho, y a Denise, y a las niñas, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, pues a todos, los muchachos que son aquí, mire, este, lo que decía el bisabuelito, y hace rato decía, ni pregunto, ya sea bien macizo, con eso, con que vea uno, como anda el señor, mire, anda activo, ahí me dijo que tenía, ahora sí que es 79, oiga, y bien vivido, oiga, y está viendo aquí, le echándole ganas, y es lo bonito, la familia es la que apoya, y bueno, ahorita ya nos vamos a la cabalgata, porque se nos va a hacer tarde, y acá los que no hablan, son los que están haciendo los tamales, mire, los bien enojados, saludos al güero, nada, hasta por allá, y a la familia del güero, nada, un saludo, hasta mi compadito, que es aquí de Zaragoza, pues aquí me topó a su papá, y este, y bueno, acá estamos con, que son ustedes, que son tíos, amigos, amigos, los amigos más comelones, mire, mire, miren, bien malos, yo ni he almorzado, ahorita me tengo que ir a trabajar, como decía Vicente Fernández, antes trabajaba para comer, ahora no como por trabajar, y ya nos vamos a la cabalgata, ahí nos vamos, Dios me lo bendiga mucho, aquí al pie del río Guayaleo, que está allá abajo, miren nomás, aquí estamos, ahora sí, muchas gracias, ahorita nos vemos, porque ya se nos hizo tarde acá, ya nos vamos, Dios lo bendiga mucho, y este, y vamos a la cabalgata, y arre, porque nos alcanzan.